Hola, hoy vamos a explorar dos mapas muy interesantes que mostraban el supuesto progreso del porfiriato. El primero, el mapa de tranvías de la Ciudad de México y el segundo, el primer Google Maps, el primer directorio comercial que hubo de nuestra ciudad. Recuerden que todos estos mapas los tenemos ya a la venta en tres diferentes tamaños y en diferentes materiales. Aquí abajo los dejo en la descripción el catálogo para que los puedan comprar. Vamos a verlo. Formado y publicado por la compañía litográfica y tipográfica. ¿Por qué es importante? Bueno, este es un mapa que se genera en 1907, últimos datos de la dirección de obras públicas y personalmente Porfirio Díaz tenía mucho interés en la publicación de este mapa porque se acababan de inaugurar varias líneas de ferrocarril y de tranvía. Entonces recordemos que para este entonces no había internet, no había muchos medios de comunicación masiva y la publicación de este mapa significaba un avance y un progreso a mostrar de la Ciudad de México hacia el mundo. Y recuerden que este tema del progreso era algo que el gobierno porfiriano lo tenía como primera o segunda prioridad. Tenía su gobierno científico, el directorio, sus grandes avances que mostrar al mundo y estos mapas eran la oportunidad perfecta para mostrar al planeta como la Ciudad de México había dejado este siglo XIX turbulento y violento para convertirse en una metrópolis de mundo. Ese era el mensaje atrás de estos mapas. Bueno, iniciemos por explorarlo. Iniciemos desde luego con lo que hoy conocemos, con el Zócalo y el Centro Histórico de la Ciudad de México. Recuerden, estamos en 1907, estamos viendo un mapa cuando el siglo iniciaba con una explosión de la electricidad del ferrocarril. Dejábamos atrás ya las máquinas simples para que la fuerza eléctrica y de vapor dominaran en el paisaje. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Primero, el Zócalo con todas las líneas de tranvía que la cruzaban para ese entonces. El Zócalo estaba arbolado para ese momento. Tenemos aquí la Catedral, el Palacio Nacional, que tiene la misma estructura básica que tiene hoy. Incluso las mañaneras suceden aquí. Aquí está el Salón de la Tesorería. Aquí está el Salón de la Tesorería, es este de aquí. Bien, aquí lo primero que podemos ver es que no estaba descubierto o excavado el Templo Mayor. Para este momento se pensaba que el Templo Mayor estaba abajo justo de la Catedral. Y es increíble cómo, a pesar de todas las historias y descubrimientos que había, Tenochtitlán todavía era un enigma en este momento. Por supuesto, se habían descubierto ya el calendario y muchos de los edificios mostraban que evidentemente había formaciones rocosas no naturales por debajo en el centro. Pero el Templo Mayor era un gran enigma. Bueno, el Templo Mayor está donde más o menos estoy señalando, al lado de las calles de Moneda, hoy Moneda, esta se sigue llamando Tacuba. Esta después se llamó, en vez de de las escalerillas, Guatemala. Y bueno, aquí está ya el descubrimiento del Templo Mayor. Es importante también que sepamos que para este entonces las calles tenían nombre o del oficio de la gente que vivía ahí o del edificio principal que estaba ahí, en esa manzana, o de algún suceso que había acontecido. Por ejemplo, la calle de los Plateros, porque ahí se vendía plata. San Francisco aquí, porque aquí estaba el convento de San Francisco, abarcaba todo esto, que es realmente una construcción. Apenas sucedió la conquista y se fue ampliando. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí tenemos Tacuba, Santa Clara. San Francisco se acabó convirtiendo en madero y Plateros. Entonces, bueno, tenemos aquí esta breve descripción del Zócalo. No existía, por ejemplo, los edificios del gobierno de la Ciudad de México que hoy conocemos. Si bien el que es muy antiguo es aquí el marcado con el número 58, que es el Cabildo de la Ciudad de México, el que está contiguo no existía. Es un edificio muy feo de los cuarentas, pero antes era una especie de plaza adicional llamada el Portal de las Flores. Y se llamaba Portal de las Flores también porque originalmente sí vendían aquí plantas. Y en medio había un pequeño callejón que se llamaba de la Diputación, que básicamente estaba lleno de ambulantes y no había mucho que ver aquí. Después aquí se dinamitó y se tiraron todos estos edificios para meter la calle de 20 de noviembre. Pero no existía como calle continua. Eso fue hasta los 30, 40 cuando el automóvil se adueñó de la Ciudad de México. Bueno, vamos a continuar. Aquí que tenemos hacia el oriente de la ciudad. Por ejemplo, aquí dice bombas del desagüe. Recuerden que estamos en 1907 y el desagüe fue uno de los grandes promesas y avances del porfiriato. Entonces, incluso este desagüe sigue existiendo. Aquí todavía empieza el Gran Canal. Aquí está uno de los grandes logros que Porfirio Díaz mostraba al mundo, la penitenciaria de Lecumberri. De estilo panóptico y que para la época fue una verdadera proeza de ingeniería. Se construyó en tiempo y forma. El propio hijo de Porfirio Díaz fue uno de los ingenieros aquí involucrados. Y es muy irónico porque esta cárcel que se vendía como novedosa y como respetuosa de los entonces derechos de la humanidad básicos sustituía a la cárcel de Belén, que era horrible y que era un lugar de detención y de oscuridad y de violencia sin fin. Lo que después se terminó convirtiendo el propio Lecumberri, el Palacio de Lecumberri, el Palacio Negro. Termina de ser cárcel en los 70's porque todavía incluso para el movimiento de 1968 muchas personas son ahí encerradas, torturadas, violentadas. y termina siendo el Archivo General de la Nación y es uno de los centros con más misterios, fantasmas y leyendas de la Ciudad de México. Ahí existen documentales incluso de los sucesos paranormales que suceden en este lugar. Bueno, continuemos. Aquí lo que podemos ver es que alrededor del Palacio de Lecumberri se terminaba la ciudad. Y esta colonia de la Bolsa y Cuchilla del Frailo y esa avenida del trabajo, pero hemos encontrado en documentos y mapas muy antiguos que esta diagonal es la única que se respeta del trazo original de Tenochtitlán. Aquí se terminaba la isla y esto ya era lago. Y bueno, aquí lo que podemos ver es el ferrocarril interoceánico. La ciudad ya estaba dividida por ferrocarriles. Aquí estaba la estación ferrocarril Hidalgo que iba hacia Pachuca. La calle se sigue llamando ferrocarril Hidalgo. Y en algunos tramos todavía de esta calle, del circuito interior, siguen las vías por ahí. La colonia Valle Gómez que sigue existiendo. Y aquí vemos el primer río convertido en ciudad. El río del Consulado que en efecto traía aguas del poniente hacia el oriente de la ciudad. Y aquí estaba el trazo original del hipódromo de Peralvillo. Este es un hipódromo que se usó durante muchos años. Se acabó fraccionando y convirtiendo en colonia. Hoy es la colonia Hipódromo Peralvillo y arriba está la colonia Peralvillo. Luego aquí tenemos la Aduana Nacional y la Estación Santiago del Ferrocarril Nacional Mexicano. Esta sección que estoy señalando aquí hoy es la unidad habitacional, el conjunto Nonualco-Tlatelolco. Aquí está la plazuela de Santiago. Aquí está el famoso convento Costado-Santiago. Aquí podemos ver el que se indica con el número 68. Es hoy la iglesia. Y aquí estaban los talleres y la estación central. Incluso estos señalamientos significan un cambio de vía de la estación Santiago. Entonces, bueno, este era el gran taller del ferrocarril mexicano. Antes de que se construyera la unidad habitacional, que se proyectó a finales de los 50, se inaugura en 59, 60. Y ocho años después sucede aquí una de las tragedias de violencia, de los hechos de violencia más profundos de la historia de México. Y bueno, aquí podemos continuar. Aquí lo que vemos es la estación Buenavista. Este medio círculo es también el cambio de vías. Estación del FCC significa ferrocarril central. Entonces, bueno, de aquí podía salir a Veracruz. Incluso hacia Cuernavaca daba toda la vuelta. Ahorita vemos la ruta hacia el norte del país. Este era el brazo comunicador de la Ciudad de México con el resto del país. Luego aquí podemos ver, por ejemplo, ya las nuevas colonias que se estaban planeando. Ahora es Colonia Tlaxpana, que sigue existiendo. Aquí están ya los límites de la ciudad. Aquí podemos ver ferrocarril de Cuernavaca y del Pacífico. Ahora podemos, por ejemplo, junto al Museo Sumaya. Actualmente todavía pasa el tren hacia la Pastelería Elizondo. Son las vías originales. El uso, siguen en uso, por increíble que parezca, siguen en uso. Y este era completamente el final de la ciudad. Aquí más o menos a esta altura está el Sumaya, donde estoy señalando. Eso ya eran llanos, lo que ahora conocemos como Polanco, eran llanos. Luego vamos a bajar, por ejemplo, ese que dice aquí, ferrocarril central de Cauvil de la Hacienda de los Morales. Muchas de las haciendas eran tan ricas y poderosas que tenían su propia vía del tren. Eso es muy importante, o su propia ruta anexa al ferrocarril central. Aquí el límite de la ciudad era lo que hoy es el circuito interior, Calzada de la Verónica. Por eso la colonia aquí se llama Verónica Ansures. Y aquí tenemos la otra estación, Estación del Ferrocarril Central Mexicano. Aquí está el Monumento a la Madre. Y, bueno, Calzada de la Hacienda de la Teja. La Hacienda de la Teja estaba en lo que hoy es la colonia Cuauhtémoc. Y el Parque de Covadonga, francamente, fue desapareciendo conforme la colonia se fue creciendo. Incluso estas dos plazas, de Juanacatlán y esta de aquí, siguen existiendo. Aquí vemos a Paseo de la Reforma, con el trazo que tiene actualmente, pero llegaba solamente hasta la estatua de Carlos IV, en donde se convierte en Avenida Juárez. La Plaza de la República todavía no existía. Fíjense qué interesante. No existía el Monumento a la Revolución, porque no había sucedido la Revolución. Estaba en plan, aquí vamos a revisar el 57, estaba en plan un palacio legislativo gigantesco, del cual solamente sobrevivió la corona, el águila que lo corona, y está en la pirámide por Metro La Raza, en el circuito interior, esquina de los insurgentes. Bueno, aquí lo que podemos ver es, la Glorieta de Colón ya estaba, y el Cuauhtémoc. Esas dos ya estaban diseñadas. Incluso el Colón lo inaugura Porfirio Díaz. Luego tenemos aquí el Paseo de la Reforma y la Colonia Juárez. El Ángel de la Imprensa ya estaba inaugurado. Y las dos siguientes lorietas, aquí actualmente está la Diana. Aquí está la Palma, ahora una huehuete seco, que ya no tiene mucho futuro. Y el Ángel de la Independencia está aquí. Es importante hacer notar que el Ángel de la Independencia, cuando se inaugura, tenía muchos menos escalones de los que tiene hoy. Lo que pasa es que está montado sobre unos pilotes de madera muy profundos. Y conforme la ciudad se ha hundido, vamos a decir que el ángel se ha alzado. Entonces, no es que el ángel se esté alzando, es que la ciudad se está hundiendo. Y cada 10 o 15 años hay que agregarle escalones a la estatua. Bueno, al monumento entero. Esta última glorieta del Paseo de la Reforma ya no existe, pero más o menos aquí está la Torre Mayor. Esto que ven aquí, que estoy aquí iluminando, es la Torre Mayor. Aquí está Bancomerys, un edificio aquí nuevo. Y aquí lo que sucede es que Paseo de la Reforma como calle no existía el modelo comercial del automóvil. Había muy pocos coches en la ciudad. Había paseos a caballo, por supuesto. Este era el final de la ciudad y se dividía hacia lo que hoy es Avenida Jalisco, hacia Tacubaya. Y el otro se llamaba Calzada de la Exposición. Y hoy es Paseo de la Reforma ya en el bosque de Chapultepec. Y aquí vemos ya planeado el bosque de Chapultepec propiamente al estilo porfiriano. Con sus grandes avenidas, sus lagos artificiales, que fueron un gran modelo de avance del espacio público en el porfiriato. Hecho a la medida y muy similar al Parque de la Boloña en París, Francia en esa época. Incluso, por ejemplo, aquí podemos ver Calzada de los Filósofos. El trazo de Chapultepec sigue siendo exactamente igual que el del porfiriato. Solamente que aquí existía únicamente lo que hoy conocemos como la primera sección. Lo demás estaba completamente fuera de la ciudad y, por supuesto, no existía el periférico. Por ejemplo, aquí donde dice Casamata, más o menos, aquí están los pinos. El rancho de la hormiga. Todo esto es los pinos, más o menos. El rancho de la hormiga hacia arriba, que ya después Lázaro Cárdenas en los 30s muda hacia acá la casa presidencial, porque Chapultepec le parecía un palacio. Y bueno, el resto de la historia es una gran ironía. Y podemos continuar. Ahora este es Constituyentes, pero se llamaba Camino de Madreros. Y la ciudad por completo terminaba en lo que hoy es el periférico, porque el periférico sigue el trazo de la vía del tren que dice aquí Cuernavaca. Es el trazo de lo que hoy conocemos como el periférico. Se llamaba Camino de Dolores, pero ya... Porque existía el panteón ya de Dolores y la rotonda de los... Hoy se llama de las personas ilustres, afortunadamente, pero cuando se inauguró era de los hombres ilustres. Y uno de los primeros en ser enterrados ahí fue Sebastián Lerdo de Tejada. En un gesto que Porfirio Díaz, que no le caía bien el tipo, pero Porfirio Díaz lo decide enterrar ahí en un gesto de reconciliación con el pasado. Bueno, aquí lo que tenemos son el pueblo de Tacubaya, que estaba completamente afuera de la ciudad. Irónicamente bajaban ríos. Era bastante hermoso, de hecho era de clase alta. Se vendían como mansiones para la clase alta que quería respirar aire puro fuera de la ciudad. Otra gran ironía, aquí está el río de Tacubaya. Y este era el camino a Santa Fe, que lo que hoy conocemos como Santa Fe, por supuesto no existía. Pero el pueblo de Santa Fe esconde uno de los secretos del siglo XVI, cuando unos años después de la conquista llega también Vasco de Quiroga. Y uno de sus primeros aciertos fue construir un templo donde él profesaba y además mostró y reclamó el maltrato a los indígenas de parte de los españoles. Y él en su convento y en su pueblo comenzó, no fue el primero, pero sí de los primeros, en tratar de forma diferente a los indígenas, ya no como bestias de carga, como esclavos, como sí lo hicieron la primera generación de españoles conquistadores que llegaron aquí. E incluso la calle conserva su nombre. Hoy se llama Vasco de Quiroga, la avenida principal de Santa Fe. Y la iglesia todavía existe. Pedazos, pero todavía existe. Está metida en lo que ahora es el pueblo de Santa Fe. Bueno, podemos ir hacia acá. Aquí podemos ver que la colonia Escandón, los Escandón eran una familia muy rica del porfiriato. Tan es así que eran dueños de todos los predios que hoy ubican o se encuentran en esa colonia. Y ya tenía el trazo que actualmente tiene, solo que comenzaba apenas a venderse los terrenos. Y aquí llegamos a una de las zonas más ahora queridas de la Ciudad de México, la Hacienda de la Condesa. Esta es la colonia Condesa, cuando todavía era un hipódromo. Es la colonia Hipódromo. Incluso avenida Ámsterdam sigue el trazo de la ruta del hipódromo. Aquí todavía podemos ver las tribunas, porque para cuando se hizo este mapa, todavía era un hipódromo que se usaba casi diario. Aquí podemos ver el hipódromo del Jockey Club. El Jockey Club era un restaurante de ricos que se encontraba donde hoy está Samuels de los Azulejos. Ahí se juntaba el Jockey Club y era un espacio para la clase alta porfiriana. Aquí podemos ver, por ejemplo, el Panteón Francés ya existía, sigue existiendo actualmente. Hoy esta es la avenida Cuauhtémoc. Esta plaza tordiano existe y esta es la colonia de los doctores. Aquí se construyó el Centro Médico, que de hecho es el 123. El Centro Médico es un concepto del porfiriato. Ya se inaugura en el porfiriato y después se amplía mucho. Entonces, bueno, aquí lo que podemos ver es también la famosa estación Indianilla, que era un lugar donde se juntaban casi todos los tranvías de la ciudad. Además, aquí los arreglaban. Y esta es la plaza de Romita, que le dio nombre a la colonia Roma. Y aquí ya podemos ver cómo la colonia Roma ya estaba teniendo forma. Incluso este parque ahora es la plaza Río de Janeiro. Pero ya tenía forma para 1907. Y ya estaba, incluso ya estaba urbanizado completamente hasta la avenida Álvaro Obregón, que es esta que estoy señalando, que en ese entonces se llamaba Avenida Jalisco, porque para ese momento Álvaro Obregón todavía no era ni famoso, ni había sido presidente, ni pasaban muchas cosas. Yo creo que si resucitáramos a Porfirio Díaz, lo primero que preguntaría es ¿por qué hay un monumento a la revolución? ¿Por qué se llama Álvaro Obregón? Bueno, entonces, bueno, podemos continuar. Aquí lo que podemos ver es que el límite completo de la ciudad era el río de Tacubaya, que después se convertía en Camino a la Piedad. Y hoy lo conocemos como el viaducto. Hoy es el viaducto. Entonces, este río delimitaba por completo el final hacia el sur de la Ciudad de México. Y aquí también ya salían los ferrocarriles. Por ejemplo, esta ya era la nueva ruta también hacia Veracruz. Antes el ferrocarril a Veracruz se iba por los llanos de Apam. Salía por Texcoco hacia el norte de la ciudad. Ahora ya seguía el trazo hacia el sur, lo que hoy conocemos como la Calza de Ignacio Zaragoza. Eso ya es de 1905, porque ya se había secado lo suficiente el lago como para meter por ahí el ferrocarril. Las vías siguen existiendo. Incluso en Chalco siguen existiendo. Y bueno, aquí ya podemos ver cómo Iztapalapa y las municipalidades afuera ni siquiera aparecen aquí en el mapa de la ciudad, porque se consideraban pueblos completamente externos, como hoy podemos pensar en Milpalta o en Tlahuacón. Entonces, aquí incluso en la lista de edificios y establecimientos públicos, se mostraba ya la Ciudad de México como moderna, con muchas estaciones de ferrocarril, con estaciones de telégrafo públicas, con suficientes hospitales, penitenciarías nuevas, hoteles, bibliotecas. Realmente mostraba una ciudad en un avance vertiginoso hacia la modernidad. Y pues bueno, básicamente lo último que quisiera mencionarles de este mapa es aquí está ya la Calza de San Antonio Abad, que después se convierte en la Calza de Tlalpan, y el Canal de la Viga, con todavía mucha agua, que traía mucha mercancía de Xochimilco hacia la Ciudad de México y de Iztapalapa, que eran la zona chinampera de la ciudad, la zona agrícola. Y a través del Paseo de la Viga o Canal de la Viga, llegaban a la Ciudad de México y entraban por lo que la sequía de Roldán, lo que hoy es la calle de Roldán, hasta la Merced. Por eso es que la Merced siempre tuvo esa vocación comercial. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo esta calle se llama de la Buena Muerte, porque era de las pocas calles que no pasaba por ningún panteón. Estaba, había cierto humor gris en el nombre de las calles, ¿no? Calza de la Resurrección, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, este es el primer mapa que vamos a ver. Veamos el segundo. Este segundo mapa es quizá una de las representaciones más interesantes e importantes que tenemos del Porfiriato. Es el Directorio de Calles y Negocios de la Ciudad de México de 1908. Probablemente es el primer Google Maps de Arroji todo integrado. Vamos a explorarlo porque sí es verdaderamente fascinante. Por ejemplo, empecemos con el propio Zócalo de la Ciudad de México. Aunque pareciera muy complejo, la verdad es que es relativamente fácil encontrar. Por ejemplo, aquí en la explicación tenemos las calles y todas fuera del perímetro central. La ciudad se hallará dando las instrucciones de cómo encontrar cada calle según cada cuadrante. Aquí podemos ver dos, tres, cuatro, cinco. Y arriba tiene también letras H, A, B, C, D, F. Entonces, con eso podemos encontrar en cada combinación de letra y número el negocio que estamos buscando. Algo muy similar a cómo funcionó el día Roji siempre. Y lo primero que contamos aquí es el Zócalo con el portal de mercaderes, el callejón de la Diputación que les acabo de mencionar, las vías del tranvía. Aquí, por ejemplo, donde dice imprenta e injusticia e instrucción pública. Aquí sucede diario La Mañanera, por ejemplo. Este es el Palacio Nacional. Los sitios, los salones de la presidencia ya estaban aquí. Desde tiempos de Porfirio Díaz, aquí siguen estando a día de hoy. Este observatorio ya no existe, pero la Tesorería de la Nación, por eso se llama Salón Tesorería, de hecho. Justamente por este mapa. Entonces, bueno, aquí que vemos la catedral como la conocemos. Solamente que no se había descubierto el Templo Mayor. Entonces, en esta calle llama de Escalerillas, que se llama así porque era lo que había para subir a la catedral. Aquí podemos ver, por ejemplo, algunos negocios que siguen existiendo. Aquí estaba el Nacional Monte de Piedad. Como vemos, eso sigue existiendo exactamente igual el día de hoy. Aquí tenemos, por ejemplo, la calle del 5 de Mayo, que me parece que sigue llamando así, pero llegaba aquí hasta el Teatro Nacional y el Hotel Vergara. Este teatro fue demolido y en lo que ahora es el Palacio de Bellas Artes, existía una cigarrera que se demolió y se comenzó a construir el Palacio de Bellas Artes, pero se detuvo por la revolución. Entonces, la demolición de este teatro fue sustituido, lo que ahora es el Palacio de Bellas Artes. De este teatro hay bibliografía. Por ejemplo, Madame Calderón de la Barca, en La Vida en México, habla de él en 1840, de cómo era por dentro. Aquí tenemos, por ejemplo, negocios que siguen existiendo. Las calles ya se llaman diferentes, pero algunos siguen existiendo. En la calle de Cadena, por ejemplo, aquí vivía Porfirio Díaz en Cadena 7. Luego, Singer Ferretería y Mercancía Roberto Boker, sigue existiendo el día de hoy. El Banco Nacional Mexicano, el edificio sigue tal cual el día de hoy, nada más que ahora pertenece a una biblioteca de la Suprema Corte de Justicia. Luego, por ejemplo, lo que era, bueno, el eje central, aquí está San Juan de Letrán. Aquí, más o menos, está la Torre Latinoamericana, la Plaza de Guardiola. Aquí está la Latinoamericana. Y todo esto era el convento de San Francisco. La calle de Gantt sigue existiendo. Entonces, bueno, aquí donde está la Plaza de Guardiola, aquí donde dice Felipe Iturbide, este es el Sámonos de los Azulejos. Incluso esta Compañía Nacional de Ferrocarriles del Distrito sigue existiendo el letrero. Aquí está la fábrica de cigarros que les mencionaba. Esto se demolió para construir el Palacio de Bellas Artes. Luego aquí, lo que podemos ver es que tenemos a un centro completamente cubierto de comercio. Este concepto de ir al centro de la Ciudad de México a hacer nuestras compras porque es más barato ya existía en el porfiriato. La ciudad ya había crecido lo suficiente y había rebasado los límites naturales de la isla de Tenochtitlán. Y el centro de la Ciudad de México ya tenía completamente vocación comercial. Aquí podemos ver cómo había mercerías, joyerías, grabados de imprenta, todos los deudulces, todos los negocios que hoy podemos encontrar, excepto celulares y cosas modernas, ya existían en el centro. Entonces, bueno, recordemos, estamos viendo un mapa de 1906. Aquí que vemos este letrero que dice aquí gobierno del distrito. El Cabildo sigue existiendo y lo que no existía es el contiguo. Por ejemplo, esto era un pequeño callejón que le llamaban de la diputación y este es Liverpool. Incluso aquí dice el puerto de Liverpool e Ebrard. Era la familia original de los barcelonets que fundaron Liverpool. Y el Palacio de Hierro a mí me llama la atención, pero aquí todavía no aparece como Palacio de Hierro. Todavía se menciona como importadora Chau y Bet. Aquí está. Y bueno, por ejemplo, ¿qué más podemos ver aquí? El primer cuadro no existía, la calle de 20 de noviembre, como acabamos de mencionar. Todavía estaba el mercado del volador. Aquí se construyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y todo esto era comercio, no era un edificio del gobierno de la ciudad. Todavía estaba aquí la compañía de minas de Real del Monte. Aquí vendían plata de Real del Monte, que la traían casi diario. Y bueno, pues lo que estamos viendo es un centro lleno de vida. En realidad este mapa nos habla de un lugar donde el comercio estaba completamente en ebullición. Por ejemplo, Eusebio Galloso Inhumaciones. Aquí está la primera agencia de gallos. Ya existía. Y lo que es increíble es cómo estaba perfectamente inventariado la vocación de cada local del centro de la Ciudad de México. El Banco Mercantil Mexicano, que muy a la postre se acabó convirtiendo en Bancomer. Entonces, bueno, este es otro mapa que queríamos explorar porque además nos habla de cómo la ciudad es muy diferente, pero a la vez es muy similar a la Ciudad de México hace mil novecientos, hace ciento veinticinco años, por lo menos. Entonces, por ejemplo, aquí está la profesa. Hoy aquí hay una excavación muy interesante donde se encontró un muro tenoshka. Todo esto es la calle de madero. San Francisco, San Francisco profesa y platero se convirtió en madero. Entonces, bueno, este es el segundo mapa que quería mostrar. La escuela de ingenieros que hoy es el Palacio de Minería sigue existiendo. La dulcería de Celaya también debe andar por aquí. Y pues bueno, este es el segundo mapa. También lo tenemos a la venta enmarcado en diversos materiales, en diversos tamaños, como les mencioné al principio. Pues muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado de este paseo por la Ciudad de México de hace ciento cincuenta a ciento veinte años. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ver hasta aquí el video. Recuerden que aquí abajo les dejo el catálogo. Vamos a estar analizando diversos mapas del siglo XVI hasta nuestros días. Hasta la próxima.